Bueno, buenas noches, acá estamos nuevamente con Taekwondo Argentino. Gracias Alejandro por tu visita. Bueno, comenzando el mes de agosto con un montón de proyectos, con mucho trabajo por suerte, haciendo crecer la escuela, por un lado, trabajando en base a cursos y ya organizando lo que es este último, hasta segunda mitad del año, el tramo final para terminar este movido 2019. Bueno, con los exámenes, los cursos, las jornadas que estamos organizando, con los alumnos propios, trabajando en bloque con gente de otras escuelas, de otros grupos también, juntando los alumnos para crecer, para aunar conocimientos, aunar criterios, que creo que es lo más importante para el crecimiento de todos, no solo de los instructores, sino de los alumnos, inclusive los que están comenzando. Es lo más enriquecedor el tema del intercambio de conocimientos. Y también entrenando, que ya tenemos muy cerquita, a poquito menos de un mes, el torneo Centro Sudamericano, que se hace, bueno, muy cerquita nuestro, aquí de nuestra sede central. Nosotros estamos en Gimnasio Physical Center en San Martín, y el torneo se hace en el Club Alemán, en Villa Ballester. Así que, bueno, un lujo y un privilegio tenerlo tan cerca. Estamos trabajando con un grupo de competidores para llegar en las mejores condiciones para esta contienda, que es algo importante, es un torneo internacional en casa, como yo le digo a los alumnos, y es para no perdérselo, porque no deja de ser un contexto internacional y la importancia que tiene esas características. Así que, bueno, trabajando fuerte, a conciencia, con infantiles, con juveniles, cadetes, adultos y seniors, para presentarnos en las mejores condiciones en este torneo. Y, por supuesto, en el resto de los compromisos. Estamos con torneos todos los meses, invitaciones, otras escuelas. Entonces, bueno, aquellos competidores que tienen ganas de seguir moviéndose, lo seguimos haciendo, paralelamente a lo que es el crecimiento de la escuela. Este sábado vamos a estar tomando un nuevo examen aquí de la escuela Yundó, y todos los alumnos de sus distintos lugares de enseñanza. Y, bueno, tratando de proyectar, como siempre, hacia adelante, trabajando con gente nueva, gente que tenemos distintos horarios, aquí en la sede central. Entonces, algunos vienen de dar clases de tarde, van llegando a diferentes horarios. Entonces, no podemos poner clases tampoco muy temprano, porque si no, ellos se quedan sin su posibilidad. Así que, bueno, trabajando en variedad de horarios y días, muy fuerte, de lunes a sábados. Así que, bueno, por suerte, seguimos avanzando y creciendo. Paralelamente a lo que son las clases tradicionales de nuestro taekwondo, que tenemos todos los días, como dije anteriormente, lo que estamos viendo en imágenes son clases especiales de lo que es sparring deportivo, donde trabajamos no solamente nuestro querido taekwondo ITF, sino también kickboxing, con un público también diverso, no solo con alumnos de taekwondo, sino gente que se ha acercado a realizar la actividad. Es para todos, se trabaja de manera recreativa, y aquellos que quieran seguir profundizando el conocimiento, en cuanto a técnica y competencia, lo pueden hacer. En realidad, lo que hace, nos aporta a los que ya practican taekwondo, son dos días más adicionales a la semana de dos horas de entrenamiento intensivo, donde se realiza todo el tiempo sparring y trabajos físicos, lo cual obviamente les va a mejorar su performance, no solo en el combate y en los torneos tradicionales de taekwondo, sino también en lo que estamos incursionando ahora, que es el guaco y el kickboxing, con un grupo de alumnos aquí de la escuela. Entonces, bueno, y es para todo público, está dividido en tres niveles, tenemos nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado, desde ya que los avanzados son los alumnos que ya practican taekwondo, que tienen su trayectoria, tienen una parte diferente dentro de la clase, y los iniciales y los intermedios trabajan con otro nivel de contacto y más de manera recreativa. Pero bueno, en fin, también tratando de aprender esta disciplina que tanto nos gusta y agregando días adicionales, lo que es trabajo físico. En estas clases, como les estaba explicando recién, tenemos público variado, vienen ya desde personas que comenzaron atraídos por la opción de esta clase, como así también gente que desarrolla otras actividades. Tenemos alumnos que compiten en kickboxing, tenemos gente que está compitiendo dentro del guaco, en el point, en las distintas modalidades. Bueno, tratamos de cubrir todo ese espectro de opciones para ofrecerle al público. Así que cualquiera puede acercarse a trabajar, o sea, no hace falta que haga taekwondo o no hace falta que sea alumno de la escuela, porque es una clase abierta a público en general. Así que cualquiera que quiera venir a sumar dos días de entrenamiento, por supuesto que está invitado y será bien recibido. Nuestra sede es en San Martín, nosotros estamos en Gimnasio Physical Center, en la calle Mateu 3588, esto es a dos cuadras de la plaza San Martín, en pleno centro de San Martín. Y bueno, la invitación es para todos, tenemos días y horarios diversos. En nuestras redes sociales están como Taekwondo Physical y Maestro Raúl Rossi, así que ahí los pueden buscar en información, en videos y horarios y demás. Así que bueno, los espero y como siempre un gusto compartir con ustedes todas las actividades de la escuela.